En este último bloque con el ingeniero Víctor Piñeiro vamos a tratar de ir redondeando un poquito más la cosa. Hablamos de la necesidad de participación, de involucramiento, de cómo hay que comunicar esa necesidad y después nos fuimos a ver cómo llegamos a la sociedad, a la urbanidad, de la ruralidad a la urbanidad. Pensando además que tampoco debe haber muchos países en el mundo en donde la cosa, no desde las palabras sino desde los hechos, está tan mezclada porque no hay tantos países en el mundo en donde el productor viva tanto en la ciudad como en la Argentina. Exactamente. La realidad es que el fenómeno mundial es de un alejamiento desde el campo. Pero porque geográficamente, si está alejado acá, no. Pero es cierto que nosotros conservamos una gran cantidad de ciudades donde el agro está metido. Sí, sí. El productor vive en la ciudad, mayoritariamente te diría. Inclusive son pocos los menos los que viven en el campo por la cuestión de infraestructura, por lo que todos ya sabemos. Y sin embargo la Argentina es uno de los países donde es más difícil lograr juntar la urbanidad con la ruralidad. Sí, se construye, aunque no nos demos cuenta, se separan y divergen dos culturas distintas. Con la medida que las ciudades crecen y se hacen de ciudadanos urbanos, es casi irreversible alejarse de los procesos del agro, aunque estés cerca físicamente. Eso es lo que se visualiza. O sea, pasás a vivir la vida urbana con la cultura urbana y te empezás a alejar de los procesos y los productos y te parece que todo nace en la góndola del mercado. Ahora, te saco un poquito y después volvemos otra vez al núcleo de la reunión de hoy. Pero ¿cuál es la razón por la cual crees vos que se produce este fenómeno? Es decir, porque en la Unión Europea, en Estados Unidos, hasta te diría que en otros países como Japón y demás, puede haber cierto resquemor respecto al campo porque, entre comillas, la urbanidad subsidia la ruralidad. Pero acá es exactamente al revés. Exactamente al revés. Y la reacción también es al revés. Es decir, ¿por qué se produce? ¿Qué es lo que no hacemos bien? Bueno, evidentemente no somos claros a la hora de mostrar la realidad de lo que vos marcás. De que aquí nuestra economía está profundamente impregnada, mayoritariamente generada y motorizada. O sea, es el campo el que aporta a esto. Bueno, es parte de no haber resaltado esto. Esto son cosas que la gente común no sabe. Y repito, no tiene por qué saberlas si alguien no se los cuenta. Si el interesado no se los cuenta. Pero es obvio. La gente está, digamos, entretenida, entre comillas, en ganarse el pan todos los días, en llegar a su casa, disfrutar de su familia. Y alguien que quiere llevar con su mensaje tiene que instalarse ahí y llevárselo. No podemos pretender que esa persona venga a buscar la información. Sí, sí. Es decir, cuando llega del trabajo, como decís, vos abre la heladera y saca un productor a darle. Y no esté la comida ahí en la heladera. El formato puede ser múltiple, pero hay que ir y contar esas cosas. Ahora, otro de los temas que también se plantea y se planteó, que ahora con menos ímpetu, pero que en algún momento tuvo que ver con todo esto, fue la pelea alimentos-energías. ¿Te acordás cuando se decía que no podíamos utilizar los alimentos para producir energías? Sí, por supuesto. También hay lobbies muy fuertes del otro lado tratando de ir en contra del desarrollo. Carlos, en todos lados existen intereses poderosos. No vivimos en un lugar diferente a lo que es el mundo. En todos lados pasa. Y esos lobbies, para un lado y para el otro, trabajan fuertemente el tema de comunicación. Trabajan fuertemente. Ahora, trajiste un video que tiene que ver con eso, que para mí es impactante además. ¿Querés que lo veamos? Dale. Ahí, lo comentamos después. Dale, luchito. Es cortito y contundente, ¿no? Es contundente y vos... O es duro, además. Es duro, contundente, directo. Dura 10 segundos, pensado para el costo de la televisión. Pero a mí es una de las piezas que me ha tocado rescatar de, para mí, más contundente, como te decía. Si voy a la guerra por el petróleo y después cuestiono los combustibles. Exactamente. Acá es un mensaje directo a la clase media americana que lamenta cada vez que llega una de esas bolsas negras con soldados de Medio Oriente. Que ya políticamente ya es insostenible para cualquier gobierno americano soportar eso. Y que encontró en el lobby del maíz para etanol esta manera de comunicar. Es decir, miren, la opción de ir a 15.000 kilómetros a ofrendar a nuestros muchachos es cultivar el maíz aquí en América. Y hacer nuestro etanol y reemplazar en la matriz energética el petróleo de afuera por etanol. Así directo. Me parece que esto lo que representa y el mecanismo es que quien quiera atacar al etanol, de alguna manera va a pagar un costo de oportunidad. Un político, digamos, que ataque al etanol, le está diciendo esta publicidad, va a tener que pagar un costo de oportunidad. Que seguramente tendrá un formato de votos para quien tomó conciencia de esto. Entonces me parece extremadamente sintético y claro. Y un poco lo que deberíamos hacer en la comunicación al consumidor y al ciudadano, tendría que ser como objetivo de que si alguien nos va a atacar, que eso no sea gratis. Entonces, que genere un costo de oportunidad. Ese costo de oportunidad en la opinión pública, en la imagen, en definitiva, en los votos que los políticos reciben. Bueno, en un año como esto eso es clave. Sí. Porque nosotros estamos a punto de tener una elección y a partir de allí la posibilidad de cambio o no cambio. Pero yo no veo que se esté haciendo eso. Yo no soy por ahí tan optimista como vos. Es decir, creo que todavía le falta una vueltita más al sector para introducirse un poco más en el tema comunicación. Más allá de que le falten los recursos. Pero los recursos, si vos te volvés a pensar, están. Probablemente a lo mejor no lo tengan las entidades productores, que es cosa que siempre hablamos. Pero cuando vos ves la cantidad de empresas que hay en torno a la actividad del sector, que en definitiva están todas involucradas. Seguro. Coincido en cierta forma con vos. O sea, mi optimismo es porque arrancamos. Pero digamos que estamos en los primeros tres minutos de vida en esto. Nos quedan muchísimo tiempo y muchísimas cosas para mejorar. Y como vos decís, varias vueltas de tuerca. Pero lo bueno es que tenemos lugares para hacer benchmarking, como podemos decir, o para copiar, si queremos decirlo más vulgarmente. Si no hace falta inventar tanto, no hay que pensar tanto, hay que mirar. Hay que buscarle la impronta local. Pero las cosas que se hacen en el mundo para esto son bastante similares y todas atienden la misma problemática. Y en definitiva, te reitero, como objetivo final es que las políticas públicas tengan que pagar costos de oportunidad cuando deciden cerrar una exportación, o poner un impuesto a las exportaciones, o poner un precio máximo a la hacienda en pie, o lo que fuera. De otra manera, atentar contra la producción. Exactamente. Que eso no sea gratuito. Aquí ha sido hasta ahora gratuito y redituable para la política. Exactamente. Con lo cual, digamos que ese debería ser uno de los objetivos de nuestras políticas de comunicación. Gracias, Víctor. Gracias a vos. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Mañana lunes, como habitualmente lo hacemos todos los días, estamos aquí a partir de las seis y media de la mañana con la primera edición de Canal Rural Noticias. Hasta mañana. ¡Gracias!